Si usted le abre la puerta a un delincuente para que lo cuelgue al cable, después no hace falta que se la abra más. Colgarse es robar y está penado con hasta seis años de prisión. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de las cámaras de operadores de cable y distribuidores de señales. Con disco virtual y cable visión, podés hacer las compras desde tu casa y recibir el pedido como a vos te gusta. Con tus tres primeras compras en disco virtual, tendrás exclusivos descuentos por ser cliente de cable visión. ¿Cómo? Compras por teléfono o desde tu PC. Das la clave cable visión y listo. Disco virtual, tiempo para vos. Grabamos todo. Nunca se sabe. Making the plug. Lo que no se vio de Alejandro Sanz. Durante todo este mes en MTV. Presentado por Fotografía Digital de HP y Samsung Electronics. Si caminas por todo el país, llévate tu uniforme para hablar como en tu casa. ¡Gracias!